Yo dao, quiero ver, como te quiero, para que me haces conmigo, yo de eso, que más no puedo, yo nunca, nunca he bebado, ni veo, pero por, si nunca, nunca he rompado, ni veo, por, si nunca, nunca he bebado, 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 ni veo, Y nunca, nunca, nunca me ha ayudado Y me he dejado Y nunca, nunca, nunca me ha compado Y me he dejado Por favor, por favor ¿Por qué me has de llorar Y ser juzgante de mí Si sabes tu vivir Que yo no sé sufrir Yo no voy a vaciar A no saber de mí Que se van todos los sueños de ti Por favor, por favor Por favor Y nunca, nunca, nunca me ha ayudado Y me he dejado Y nunca, nunca, nunca me ha compado Y me he dejado Por favor, por favor ¿Por qué me has de llorar Y ser juzgante de mí Si sabes tu vivir Que yo no sé sufrir Yo no voy a vaciar A no saber de mí Y nunca, nunca, nunca me ha ayudado Y nunca, nunca, nunca me ha ayudado Y nunca, nunca me ha ayudado Por favor, por favor Y nunca, nunca, nunca me ha ayudado ¡Gracias!